¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Héctor. Esto es de El Consultor Natura, un canal donde encontrarás tips de venta de Natura, cómo incrementar tus ventas, respuesta a tus preguntas y dudas, además de unboxings, reseñas y pues lo que se vaya dando conforme avanza este negocio. La idea es que si eres consultor, pues aprendas junto conmigo en este canal y si no, pues ya sea que te animes a ser consultor o simplemente disfrutes de esta gran marca brasileña que es Natura. Así que este video es para mostrarles el unboxing del ciclo 9, la primera parte, donde prácticamente es un pedido de Kid Leader, casi todo el producto es de Kid Leader del ciclo 10, porque aunque son muchos productos, en esta ocasión no venía como productos tan elevados en precio y además porque me llamaron la atención varios. Entonces ya saben que cuando hay posibilidades, pues trato de adquirirlos los más que se pueden. Muy difícilmente compro todos porque requiere una inversión, obviamente, que al final de cuentas es mía, pero además sí depende mucho del tipo de producto que venga, hay lanzamientos que no compro porque a lo mejor no me conviene a nivel económico y porque también de pronto uno tiene conocimiento de lo que más o menos ven en sus consultores y así. Pero bueno, en esta ocasión sí fue una venta casi completa de Kid Leader y quería mostrárselo solamente, vamos a ver qué productos son. La mayoría creo que ya vio la revista del ciclo 10 a este momento, entonces pues sabrán más o menos de qué estoy hablando y obviamente posteriormente habrá una reseña ya completa de los productos. Sin embargo, lo que sí pedí del ciclo 9 fue este kayak aero porque como les mencioné en uno de los videos anteriores, en el de las novedades del ciclo 9 venía en descuento y yo ya me acabé el mío, entonces el que compré en ciclo 4 y pues es uno de los que más me está gustando en este momento y por eso decidí adquirirlo. Tal vez después, si yo a seguir venta antes de que acabe el ciclo 9, pues adquiera uno o dos según sea el caso. Entonces este es parte del pedido del ciclo 9 viene en descuento, si no lo has probado yo creo que te va a gustar y a tus clientes caballero también. Aparte, este video lo estoy grabando todavía antes del día del padre, entonces es un muy buen momento para adquirir productos para caballero. Y entonces comencemos a mostrar productos que ustedes van a ver para el ciclo 10, pero que son el pedido del ciclo 9 porque los pido como kit líder, ¿ok? Me llamó la atención esta idea de momento sueño de... Este se llama desodorante hidratante nocturno para el cuerpo, es de maracuyá. Sabemos que maracuyá es un activo que tiene como característica que es relajante, por eso tenemos un aceitito para la sien, la pulpa también pues tiene ese efecto, etc. Entonces este es efectivamente un producto que sirve para... antes de dormir y se sigue el ritual que te invita a un sueño relajante. O sea que es un producto que necesariamente se tendría que usar en las noches, así que si eres de los que se bañan las noches, pues este producto tiene que estar en tu baño y si no, pues habrá que probarlo y ver qué tal nos funciona. Yo creo que en esta vida ajetreada de pronto necesitamos este tipo de productos, además viene a muy buen precio, que nos ayuden a descansar, ¿no? Entonces hay que probarlo. Este es... viene en este formatito de 150 mililitros. Entonces, ahí está, ¿ok? Y importante que ya aquí atrasito dice el certificado de UEPT que es contribuye a un mundo que valoriza a las personas y la biodiversidad, ¿ok? Entonces es importante. Aquí no sé si se alcanza a la B, tiene como un leoncito aquí. Y eso es importante también, que desde ya promovamos nuestros productos también con este mensaje, ¿ok? Este producto es para mí definitivamente porque me gustan mucho los exfoliantes y demás. Este es un azúcar en aceite exfoliante, renovación de la piel y relajación. No sé si alcanzan a ver más o menos cómo va. En la imagen de la revista parecía como granulado, como que se veía como granitos un poquito más grandes. Ya en vivo no parece tanto, pero pues habrá que probarlo. Esto lo vamos a ver posteriormente en una reseña. Así a grandes rasgos no da algún aroma. Maracuyá me gusta, no es mi activo favorito, pero no porque no me gusta, simplemente como que prefiero otros tal vez para otro tipo de piel. Pero me llamó la atención este producto. Me gustan los exfoliantes. Y pues creo que lo puedo combinar perfecto con el de castaña. Siguiendo con Maracuyá, adquirí este néctar hidratante para manos, hidratación inmediata de 250 mililitros. Lo adquirí porque me gustaría sobre todo saber la diferencia que tiene con el néctar de manos que viene en la presentación que ya conocemos para ver si es lo mismo y si no, pues cómo podríamos utilizar esto. Entonces me ocurre que a lo mejor podríamos tenerlo en el baño para que nosotros o la gente que pasa en nuestro baño de pronto se lave las manos y aparte se salga ya con sus manos hidratadas. O por ejemplo si tienes algún negocio, pues puedes poner tu cremita ahí o no sé. Creo que los usos son muy diversos y me llamó la atención. Es a simple vista parece más pequeñito, no es muy grande y pues habría que revisar también qué tal funciona, pero lo veremos posteriormente. En los lanzamientos de Viva del ciclo 10 y que también pedí, está este lápiz que es para ojos y dice dos más color. Son estos, son estos que vienen en un tono, es violeta y holográfico. Este es el tono violeta, a ver si lo alcanzan a ver. No pasa nada si ya pintó un poquito. Está muy mono. Ahí está. Y este que es oleográfico. ¡Guau! Desliza súper padre. ¡Guau! Este sí lo voy a usar, definitivamente me funciona. Y creo que lo puedo vender bien. Está muy padre. Así que esperen la reseña. La reseña. Sí los voy a dejar picados porque hay que hacer promoción, ¿no? Este yo creo que les va a gustar. Incluso velaré un poquito sobre qué es este acabado y demás. También compré este labial que es pink y también es holográfico. Es esta tendencia de labiales dobles. Vean cómo tiene el rosita de un lado y del otro lo oleográfico. Pues ya que estamos en eso, ahí está el tonito rosita y el oleográfico está mucho más tenue. Vamos a ponerlo aquí. Y no desliza tan fácil. Vean. Pero bueno, ya sabremos cómo funciona después. Así que por lo pronto creo que va muy bien lo que viene para ciclo 10. Tenemos aquí este, déjenme revisar, me parece que es el mini iluminador. Así es. Y también es holográfico. Es un polvo iluminador holográfico. Está súper chiquitito. Es de este tamañito. Vamos a ver el tamaño, mire para que vean. Es mucho más chiquito que uno normal. Vamos a checar. También parece sombra. Ahí está. Pero bueno. Es otro producto de Viva. Este es en tono rosa. Y dice aquí Roxo que debe ser como un moradín, ¿no? Aquí, ahí está. Vean cómo está. Ya tengo la mano súper pintada, pero les voy adelantando. Vean. Y cómo se debe de usar. Pues lo veremos después. Pero está súper padre esta tendencia. Y me gusta cuando hay productos nuevos que marcan esta tendencia. Y que van en tendencia, ¿no? Y el producto estrella, sin duda, es los perfumes de humor. Likes de humor, que es femenino. Y humor a vista, que es el masculino. Esto los voy a abrir posteriormente en una reseña, obviamente. Y, pues, ya hay por ahí comentarios. Algunos ya los vieron. Ya los olieron. Ya están en otros países. Es dulzón. Algunos lo comparan con locuras de humor. Entonces, pues, ahí está. Este es como moradín. Como, ¿qué será? Como color violetina. Violeta. Y este es azul. Azul, azul. Entonces, eso también viene en este pedido. Pedí ahora sí porque de pronto se me acaban muy rápido. Y pedí este paquetito. Dos paquetitos de bolsitas pequeñas. Porque se me acaban muy rápido estas. Y de pronto se agotan también muy rápido. De pronto no encontramos, o no es tan fácil encontrar. Reví bolsitas de estas. Me llegaron dos, pues, de regalo en este pedido. No encontré, busqué, o sea, puse el código para este tamaño y no... Me dijo que no había inexistencia. Raro entonces que me hayan enviado dos. Pero bueno. La consultoría del ciclo 10. Que, pues, viene buenas promos. Las franjas están interesantes. Les puedo, ahí, de buena onda. Miren que viene. Ok. Y, por supuesto, pedí tres revistas de ciclo 9 porque todavía no lo cierro. Entonces, pues, a veces me da esta posibilidad. Y pedí todas estas revistas del ciclo 10. Que está muy bonita. Del frente del perfume. Y de atrás, el momento de maracuyá. Ok. ¿Por qué pedí tantas? Porque una de mis consultoras me pidió de favor que le pidiera un paquete adelantado. Ya que yo siempre hago un pedido temprano, digamos, los primeros días. Para ella poder ofrecer a la par va a probar esta posibilidad. Y, pues, me parece muy bien. Y las otras son mías. Pedí 3. Entonces debe haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, pedí... Sí, 3, más la 5 de mi consultora, más la que regala Natura, pues son 9. Entonces, y bueno, mi factura. Así que eso sería todo por este video de unboxing del ciclo 9, primera parte. Que prácticamente lo que viste fue producto del ciclo 10. Entonces, en una segunda parte seguramente verás los productos que ya pedí de este ciclo. Y que espero que sean muy, muy buenos. Ahí lo estoy trabajando. Así que, bueno, espero que te haya gustado este video. Que le des manita arriba. Que te suscribas a este canal para que me den más ganas de hacer videos para ti. Y compártelo con tus consultores, con tus clientes. Si es que de pronto hay alguna reseña que te gusta. Para lo que viene. En fin, todo esto. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. En mi página de Facebook, Diario del Consultor Natura. También no olvides darle like. En mi grupo de preguntas y respuestas. También puedes ahí participar si eres consultor. Y en mi Instagram, arroba hectornatura. Mi página personal, hectorledesma.com Yo soy Héctor. Te deseo felices ventas. Y hasta luego. Chau.